¡Vamos! ¡Ah! ¡Que tengo que echar el pregón por todos los sitios! ¡O sea, venid conmigo! ¡Vamos! 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 Pueblo de Beleño y la Campiña, oíd. Doña Isabel II, por gracia de Dios y la constitución de la monarquía española, reina de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren saber que en uso de la autorización concedida al gobierno, conformándome con el parecer de mi Consejo de Ministros, dispongo que rija desde su publicación en la Península e Islas Adyacentes la siguiente Ley de Instrucción Pública. La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres y tutores enviarán a sus hijos y pupilos a las escuelas públicas desde la edad de seis a nueve años. Los que no cumplieran la ley serán amonestados y compelidos por la autoridad y castigados con multa de dos hasta veinte reales. Estas escuelas estarán a cargo de los respectivos municipios, que incluirán en sus presupuestos municipales, como gasto obligatorio, la cantidad... Ya van a empezar a hacernos la puñeta los de la capital. Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas... No te preocupes, papá. A ti ya no te cogen. ...que me hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes, dado en Palacio a nueve de septiembre de 1857. Yo la reina, el ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego. ¿Y quién es el Moyano ese? Cualquier chupatita es que no tendrá nada que hacer. ¿Tú crees que será verdad? Son cosas de yeyu. ¿No ves que ha dicho yo la reina? ¿De cuándo yeyu es la reina? Si le haces caso, te vuelves loco. ¡Eh, calzota! Hola, Braña. ¿Qué tal vas? Yo, a caballo. ¿Has oído el pregón del yeyu? Sí, hombre, sí. Tan loco como cuando dijo que teníamos que llevar los burros a la iglesia para bautizarlos. Eso fue el día de los inocentes. Sí, pero tú picaste. Esta vez ya no pico. Prefiero que me bauticen el burro antes de que me quiten a mis niños. Nosotros vamos al mar a pescar un rodaballo. Y de vuelta a ver si nos entra un pájaro para llevar a casa. Adiós, Braña. Con Dios, cabezota. Y date prisa, que va a llover. Oye, Braña. ¿A que no sabes quién tiene la culpa de que llueva? ¿Quién? Pues los ciegos, que siempre están. Si lloviera, si lloviera. Con todo lo que sabes, ¿para qué necesitas ir a la escuela? Eso mismo digo yo. ¿Tú no dices siempre que cuando llove y sopla el viento el cazador pierde su tiempo? Sí, pero también hay otro refrán que dice, vientos de levante, patos volantes. Yo me sé otro. Es muy cochino, pero en fin. ¿Cuál? También es de vientos. Por aguantar un peo, aquí me veo. ¿Qué hay, Nolo? ¿Queréis entrar? ¿Os vais a mojar? ¿Qué hay, cabezota? No. Si nos damos prisa, llegaremos a la cueva antes de que empiece a llover. Oye, ¿habéis oído la última broma del yeyu? La hemos oído. ¿Y si fuera verdad? Porque esta gente del gobierno es capaz de las mayores barbaridades. Tienes razón. Ni que esa señora Isabel II hubiera parido a tus hijos. Que no somos tontos. A nosotros no nos la da. A pasarlo bien. A pasarlo bien. Lo mismo digo. Vamos, Timmy.